Música Nos disponemos a encender esa velita, esa luz a todas nuestras almas del purgatorio. Vamos a pedir por las más olvidadas. Vamos a decirles a todas ellas que tenemos allí en el fondo de nuestro corazón que estamos rindiéndole este homenaje en estos nueve días para llegar a ese solemne día en que les ofrecemos todas nuestras oraciones. El clamor de todo nuestro amor, de todos nuestros recuerdos, de todo eso que vivimos con todas y cada una de ellas. Vamos a colocarlas a todas allí como intención por todas ellas pidiendo la luz, la luz y que sean sacadas de las tinieblas. Vamos a iniciar hoy en el tercer día de la novena a las benditas almas del purgatorio. Iniciemos todos diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigado, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir las penitencias que me fuere impuesta. Amén. Oración propia de la novena. Padre misericordioso, en unión con la iglesia triunfante en el cielo, te suplico, tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muestrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi corazón, oigas todos nuestros corazones y libres las almas del purgatorio, en particular las que te vamos a colocar en estos momentos, las de mi familia, las de mis padres, mi hermana, mi sobrina, las de todos mis amigos, las que han partido debido a esta pandemia, las almas de todos los fieles difuntos de nuestra audiencia, de los que en estos momentos nos sintonizan, han seguido el Santo Rosario y siguen esta novena. Para que seas tú, Señor, que las lleves de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Señor, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrecemos por las almas que sufren en el purgatorio. Queremos aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente. Y en especial por mis difuntos padres, hermanas, por mi sobrina, por mis amigos, bienhechores, parientes. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas. Y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Día tercero, Señor mío Jesucristo, que a los que pecan castigas con justicia en esta vida o en la otra, concédenos la gracia de nunca pecar y ten misericordia de los que habiendo pecado no pudieron, por falta de tiempo o no quisieron, por falta de voluntad y por amor del regalo. Oración por un miembro de la familia, oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor, en el cielo. Amén. Oración por los padres difuntos, oh Dios, nos mandaste a honrar, Padre y Madre, por tu misericordia. Ten piedad de mi padre, José de las Mercedes vivas, y de mi madre, Magdalena Pérez. Y no recuerdes sus pecados, que yo pueda verlos de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, Madre de misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio. Y presentando nuestros sufragios y tus suméritos de tu Hijo, intercede para que les perdonen sus deudas y los saque de aquellas tinieblas de la admirable luz de su gloria, donde gocen de su vida dulcísima y de la de tu Hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposo, con tu esposa, ante tu Hijo por las almas del purgatorio. Oración para las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos que nos han precedido en la fe, participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo. Y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. María, Madre de Dios y Madre de Misericordia, ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del Señor. Amén. No te acuerdes, Señor, de mis pecados. Cuando vengas a purificar al mundo en fuego, dirige, Señor, Dios mío, a tu presencia mis pasos. Cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Señor, de la puerta del infierno, saca, Señor, sus almas. Descansen en paz. Amén. Señor, oye mi oración y llegue a ti mi clamor, mi clamor. Oh, Dios mío, de quien es propio compadecerse y perdonar. Te rogamos suplicantes por las almas de tus siervos que han mandado emigrar de este mundo, para que no las dejes en el purgatorio, sino que mandes que tus santos ángeles las tomen y las lleven a la patria del paraíso. Para que, pues esperaron y creyeron en ti, no padezcan las penas del purgatorio, sino que posean los gozos eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. El alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Que Dios, que Mamita María, que San José y todos los ángeles y arcángeles nos bendigan en esta noche. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Recuerden, no se aparten. Ya viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía, para que ustedes estén allí, en el altar donde están todas sus intenciones. Feliz y bendecida noche para todos. Amén.